Toda la provincia vecina y yo diría que el país está conmovido por el caso de un niño de 11 años que fue encadenado a una viña, aparentemente por su papá. Investigan las condiciones en las que vive este niño y esta familia, una familia numerosa, ya que el chiquito tendría 12 hermanos. Vamos a compartir parte del video que se hizo viral en el momento en que una persona encuentra al niño encadenado y después las declaraciones que hizo a Canal 8 de San Juan, la asesora de menores de San Juan. Decime vos, ¿quién te ha puesto la canada ahí? Mi papá. ¿Cómo? Mi papá. Tomo conocimiento a través de la comisaría décima por el personal policial de que había un video que se había viralizado donde presuntamente había niños con maltrato infantil. Primeramente tenemos que comprobar el estado en que se encuentran los chicos, qué es lo que ha pasado. Nosotros no podemos guiar todos los pasos de la justicia por un video, pero sí es un alerta importante que se tiene. Yo tengo entendido que es un matrimonio que tiene 12 hijos, de los cuales 6 son menores y que la situación en principio está siendo indagada. No nos olvidemos que la única que pueden tomar medidas excepcionales es la dirección de niñez. El doctor Ramé ha tratado todas las aristas, no solamente los equipos técnicos de la dirección, sino también mandar las actuaciones a la fiscalía a los fines de que se analice la posible comisión de un hecho de lesiones o de un hecho que incurra en otra tipología penal. Y además de ello, indagar en la familia y ver la posibilidad de ayudar, de dar herramientas necesarias y fundamentalmente comprobar el estado de salud de todo y cada uno de los niños. En cuestión, ¿qué habría sido encadenado? ¿Qué edad tiene? 11 años aproximadamente. Y particularmente en ese caso, ¿cómo ha sido el enfoque? Usted sabe perfectamente que del caso concreto y del niño concreto, a esta asesoría no le gusta mucho dar detalles. Yo considero que las versiones, hasta acá son versiones, no puedo hablar de versiones. Se está abordando la causa y una vez que se tenga las conclusiones se darán a conocer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!